qué estás haciendo si me estás ayudando o no más me estás estorbando ok pues dale pues porque falta mucho y ya se está haciendo noche como se dice no avanzas nada odies pues dale pues no te vas a machucar no avanzas nada que vas a andar avanzando yo puse esos tres mira uno dos y este tres y tú no has puesto nada ok ya déjame yo no yo lo voy a poner ya para irnos no pides para adentro corre ok ya lo voy a meter yo ok presamelo ya presamelo pues ya te cansaste vale pues vale pues ya no no porque ya porque pues ya sigo yo no 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 quiero no quiero jajajaja ¿qué? no quiero ¿qué? no quiero ¿cómo vas? ¿me estás estorbando? no casi ni me ayuda mira ¿ya te cansaste? jajajaja ok quítate ahí te voy no tengo pues todo po no no